Ya, vamos entonces Póngale nomás Vamos a reaccionar entonces justo con ustedes chiquillos Modo mosca Modo mosca Lúbubre Modo lúbubre Modo lúbubre Lúbubre Y le dejo como más bajo el sonido Para que no escuchemos bien Escucha como lo escucha Ya Vamos entonces Póy Póy Pongámosle play Lúbubre Ya Me acuerdo del principio Eso es lo del recién nivel 2 Sí, perdón Es como 24 Es que pasa al mismo tiempo Sí, po Como que retrocede Así ¿Dos días después? ¡Ah! ¡No! ¡Ah! ¡Oh! ¿Pero será así? ¿Como corriendo? ¿Te imaginas? ¿Y sea así como un ovil? ¿Te aburrías así? ¿Todo 난? ¡Ah! 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 ¡Corre, bien! Me acuerdo de esa parte ¡Ese no era muy guay! ¡Ese no era el... ¡Sí! ¡Ese no era el Nicolai Poe, sí! ¡Ese es el Nicolai! ¡Ah! ¿Qué habla como ruso? ¡Es el caldo o no? ¡Pelucón, pelucón! ¡Oh, verdad! ¡No me gusta pelucón! ¡No me gusta pelucón! ¡Ese es Bran! ¡Ya, chicos! No entiendo nada No entiendo nada ¡Ah! ¿Qué está pasando aquí? ¡No sé! ¡Pero me encanta! ¡Ah! ¡Me chis! Oye, pero... ¡Ese no es el... ¡Ese no era muy igual a la película! ¿Sí o no? ¡Brígido! ¡Oh, chis! ¡La media champa de pelo! ¡Ah, el... ¡Sí, en la puerta! ¡Restas! ¡Yo! ¡Mira! ¡Se lo viene así! ¡Con ese pelo! ¡Yo quiero acercarlo! ¡Yo quiero acercarlo! ¡Yo quiero acercarlo! ¡Una palmera de pelo así! ¡No, así su partidura al medio! ¡Me encanta! ¡Gill! ¡Over here! Yo pensé que el Nemesis salía como de real que lo mostraban No, no lo muestran, po Así que a lo mejor le pueden cambiar la nariz Es así como hicieron con Sonic Que ahora que te nos lo gustó Y la... ¿Cierto? Sí Pero lo que no entendí es que si se jugara así en primera persona De más, po Es que sería muy bacán igual Sería muy bueno Porque siempre es como la forma que yo me imaginé como sería un remake en primera persona Sí, po Pero igual me gusta en... Igual, po Igual me gusta como en el... Es que igual puede ser el tráiler, no más po Tipo Como para llamar la atención O a lo mejor... Es como los juegos antiguos, po O a lo mejor... O a lo mejor... El tráiler más bonito que la creta Juega ahora como en la... ¡Ja, ja, 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 ja! Miren los desgraciados ¿Ve? Sería genial alternar entre primera y tercera persona Eso estoy pensando Es que a lo mejor hayan partes, por ejemplo Es que a lo mejor cuando arrancáis de él es primera persona Eso O cinemática Sería bacán eso Que justo cuando dijera Star Y como que aparece Primera persona Pero viste que era súper cuatrio Bueno, te persigue ¡Ja, ja, 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 ja! A ti me lo imaginaba yo cuando chica ¡Ja, ja, 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 ja! Oye, pero es que cuando chica Cuando chica era como adrenalina 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 Cuando salía Pero aquí sí que sería adrenalina Como vos Porque podés mirar para atrás Y ahí viene ¡Corre! Hoy ni siquiera leí los comentarios Ya, hablemos los comentarios Ya, eso ¿Ya estaba tan metida? Sí Ya, 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 ya Ya, ahí está La champa La champa La champa Lúgur Ya Eh ¿Se escucha ahí atrás? Ah, escucha Hola, con vírgenes El 2 y el 3 son como paralelos Hola, con iwis Hola, con iwis Mi oído La puta madre La puta madre Sería culpo Poder alternar Entre terceros Ay, ay, ay Solamente unas horas Sí, pues Me voy a champa Desde lo cual Ahí está Me acuerdo del piloto brasileño El Naimazi Ese gancho es más rígido que la contumelia Pues, oiga Sartu y ti se mostraron un poquito en otro video ¿Qué video? ¿Puedo buscarlo? O verdad Para ver cómo es el nevecito Te lo voy a entrar a las gallinas Voy a entrar en el spoiler Después vuelve Ya Voy a entrar a las gallinas ¡Mire, polla! Cuida el mundo, gancho ¿Qué otro video hay como para ver? A ver, veamos Veamos Al tiro Antes de empezar el video Mira que ni siquiera He puesto el PS4 Ahí estás Oh Esta cuestión me da miedo Se me puede Las puedo botar El copete, el copete No, pero dice que es poco Así que no Ah, no? Ya, bueno, ya No, así mejor Esperemos a cuando salga el segundo trailer Ah, la emoción El hype ¿Sabes qué? Yo no vería ni un trailer más Como para después sorpresa Porque yo Con el Kingdom aprendí Que El Kingdom te lo viste entero Te spoilean todo el juego Antes de llegar a jugarlo Y cuando yo llegué a jugarlo Ya me sabía de todo No, pero al final no lo spoilearon Así como la parte del final Ya, pero igual Spoilearon hartas cosas No sé Pero siento que estos juegos No spoilean tanto Al menos Ellos verían otro trailer Como para ver el Al Al Nemesis Porque eso es lo que queremos ver El Naima El Naima El Nemesis El Nemesis El Nemesis El Nemesis El Nemesis El Nemesis Ajú 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 El Nemesito El Semecito Ajá El Loquecito Pero Me lo vagué Ajá Ajá Ya ven Quieren que juguemos Ya juguemos No